Y bien, estoy aquí nuevo en el Madoka Magica Magia Ricor Y... Como todos nos temíamos, como todos nos temíamos Efectivamente Y hasta cierto punto, lamentablemente Holy Jojo Llegó al Magia Ricor Sumamente rápido, sin previo aviso Y cuando todo el mundo ya no tiene gemas Muy triste Muy, pero muy triste Así es, tenemos a... Holy Alina en el gacha Oh, es hermosa, pero... No, 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 no No Tenemos también el nuevo evento del Magia Ricor Alina is coming to town Como debería ser Y bueno Lo bueno es que este evento es Hasta cierto punto Eh... Prácticamente igual al evento anterior que tuvimos de Holy Mami Que de hecho aún no están todas las misiones No, no sé por qué Todavía no están todas las misiones ¿Por qué? Pero bueno El evento es bastante sencillo Necesitaremos estas Eh... Las cartas Eh... Creo que se llamaban Black Cards Eh... Black Cards Algo así Se llamaban Que las podemos conseguir En cualquiera de los stakes Que nos gastan Estamina normal Ya sea estos 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 Y estos Cualquiera de esos También tengo que decir Como siempre Que en la descripción Tenemos la guía Hecha por Naruko Sobre este evento Muchas gracias Naruko Por ayudarnos con esto Ahí viene información Bastante Bastante detallada Sobre el evento Así que pueden ir A checarlo Por ahí Pero bueno Siguiendo En cualquiera de los eventos Conseguiremos lo que son Las Black Cards Para poder enfrentarnos A pues lo que son Las quests del evento normal Se consiguen una cantidad Bastante decente De hecho Y hay Eh... Si no recuerdo mal Era en la quinta Si en la quinta batalla Recibiremos como Eh... Premio especial Una memoir Que es esta de acá A ver Vamos a buscarla Vamos a buscarla Rápidamente Que es de hecho La memoir Que está En la tienda Del Gacha A ver si la veo Por aquí Tengo tantas cosas A ver ¿Dónde está? Aquí está Tendremos Esta memoir Que nos subirá El drug De lo que son Las Black Cards En 2 Si nosotros La maxiamos Será en 5 Pero no sugiero Que lo hagan Porque en la tienda Solo hay otras 4 O sea Hay suficiente Para maxiarla Pero Será de 2 a 5 Que si llevas Una en cada una De tus Memucas Pues serían 8 Pues viene mejor Eh... Mucho Pero mucho mejor Eh... Llevar Una en cada una De tus Memucas Para así tener Mucho más drug De lo que son Las Black Cards Ok Y bueno En las misiones Obtendremos lo que son Eh... No sé No sé qué reyos son Estos son Son estampas Acaso Si verdad Son estampas Felices Por... Ya... Por alguna razón Porque Alina Es feliz Eh... Quiero creer Y este es el item Que nos dará Eh... Las misiones Del evento Tanto las de la historia Como las challenge Obviamente Las challenge Son más difíciles Cuestan más Black Cards Pero es el mejor lugar Para farmear Las estampas Por ahora Solo he pasado Las primeras dos batallas Son un total de 20 De la historia No estoy seguro Creo que son 30 Como la anterior Pero tampoco Soy tan tan seguro Así que obviamente A mayor dificultad De las challenge Será mayor el drug Así que simplemente Farmen En la... Que puedan Eh... Pasarlas Sin muchos problemas Luego En la tienda Tendremos Cosas interesantes Primero que nada Tenemos dos temas Que ya los compré Los dos Que de hecho Me encanta La música Que le ponen Los temas Eh... Vamos a poner el otro Pero me encanta La música De los dos ¿A caray no cambia? No, yo recuerdo que sí O es que esta Bugue de esto Yo recuerdo que cambiaba Vaya Que triste Pero bueno Me encantan Los dos temas Y sobre todo La canción La canción Me gustó un montón Pero bueno Ya en la tienda Tendremos Cosas interesantes Primero tenemos Las otras cuatro copias De las memorias Esas son las que yo Recomiendo que compren Primero Para poder farmear De forma más eficiente Luego tenemos A ver Tenemos cosas Tenemos muchas cosas Tenemos a Su casa Amane Una copia gratuita De ella Lo cual no No está No está mal No está mal Está bastante Bastante bien Luego Tenemos El holiday ticket Ya saben bien Para que es esto ¿No? Comprar su Skin navideña Favorita En este caso Puede ser tanto De su cuyo Como de su casa Y solo hay un ticket En la tienda ¿Cómo conseguimos El otro ticket? Muy fácil Muy fácil Solo consigue La memoria de cuatro estrellas La memoria de cuatro estrellas Del gacha La de cuatro estrellas La de tres estrellas No te va a dar nada Triste Gracias Ah no Lo que no Es cierto El ticket Si te lo da La estrella de estrellas Es cierto Lo que no te da Es más drug De lo que son Las black cards Pero bueno Las dos memoirs Son bonitas Así que Y con cualquiera Conseguimos el ticket Así que creo que Es por lo único Que voy a invocar Holly Alina Holly Jojo Está rotísima Pero No lo sé No lo sé No lo sé Voy a invocar los tickets Tengo 16 tickets Los voy a invocar Pero no lo sé No 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 me convence Pero Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa ¿No? Y bueno Ya siguiendo En la tienda Tenemos Aparte del ticket La copia de su casa Tendemos los tickets Que bueno Eso Obviamente Comprar Lo tengo Para comprar Los dos No Solo tres ¿Cuántos tengo? 16 No faltaría Uno Vamos a comprarlos Una vez No Una vez Los tiremos Y las Destiny Borders Que son simplemente Para comprar Copias De Bueno Para comprar Destiny Jens De las Memucas Que ustedes quieran Para subirle Sus slots Yo no sé Que se los voy a comprar Ya tengo Yachillo De azul Uno Al máximo Así que Tal vez A su casa Podría ser Podría ser Hay una copia gratis Aquí Y bueno Cosas variadas Aquí simplemente Si no pueden Vaciarla Compren solo Lo que necesiten Los ítems De las que tengan menos Y ya está Fácil Pero Nuevo evento Nuevo evento Quiero el otro Me gusta más El segundo No me acuerdo Que se cambió La música Triste Siento estafado Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver 19 tickets 19 tickets Vamos a invocar Vamos a invocar Voy a invocar Es que no sé No No sé No sé si No sé si invocar Gemas Me tienta Me tienta Nada más Por Por ser la Holy Jojo Pero Pero Esto es una señal Esto es una señal Esto es una señal Esto es una señal De que tal vez No debe invocar Porque estaba a punto De decir Bueno Creo que solo invocaré Hasta que me salga Alguna de las Memoirs Para tener Los dos trajes De navidad Y justo Sale Ay no Ay No Debería seguir Debería seguir Invocar Invocar Tanto Por Holy Alina Vamos a seguir Vamos a seguir Que de paso Eso Estas Memoirs No le gustan Al FBI Para nada Vamos a ver Vamos a ver Podría pasar Podría pasar Algo Como con Holy Mami Yo no creo Toda mi suerte Se fue ahí Los últimos Gachas Lo han demostrado Pero se vale soñar Se vale soñar Podría ser No No es otra Pero ya tengo Los dos trajes asegurados Lo cual está bien No como en el evento Anterior Que no puede sacar Todos los trajes Porque Bueno No volví a invocar Y no me volvió Y solo me salió Una de las Memoirs del gacha Así que Solo tuve dos tickets Triste Pero sí Y hasta ahora Puras memoirs Supongo que está bien Otro ¿Cuántos sería? Tengo 20 tickets Si saco otro De la tienda ¿Cuántos son? ¿Cuántos son 80 invocaciones En gemas? No Son demasiadas Son 2000 ¿No? Sí Son 2000 Gemas No 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 Porque yo sé Que tengo que llegar a 100 O sea Eso Eso es obvio Eso es un requisito Para mí Yo tengo que llegar a 100 Para que me den una Una memuca De 4 estrellas Así que Pues eso Una memuca Fuego Digo No hay rainbows Ni nada Así que No iba a ser Alina Pero ¿Quién sabe? A veces Existen milagros ¿Seguro no? Ok Vamos a Voy a invocar 10 Voy a invocar 10 Y no voy a seguir Porque ya tengo Los dos tickets No voy a seguir No voy a seguir Si hay una Segunda Si yo voy a subir Si yo voy a subir Un video de invocaciones Tengan por seguro De que voy a invocar Hasta el 100 O al menos Esa va a ser la meta Pero Me va a doler Me va a doler Y un montón Felicia Ok 4 tickets más Solo 4 más Si quisiera salir Si quisiera salir Alina Justo Antes O justo En el 10 No estaría mal Va a ser ¿Era de fuego? Si, si era de fuego Vamos a saltarlo Otra Otra sur 1 Ok Perfecto Es que Desde lo de Holy Mami Yo creo que ya 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 el magia Me dijo Nel No te vamos a dar Nada ya Me dieron la memoria De 3 estrellas Rápido Para decirme Ya Fuera de aquí Llévate tus gemas Para homur A otro lado Creo que Creo que Debería hacerle caso Creo que Creo que Debería hacerle caso Me están haciendo Un favor En realidad Pero veamos Si No parece Que voy a hacer Nada Vamos a adelantarse Esa memoria Al inicio Fue Fue una bendición Fue mi regalo De navidad Ya no me van a dar Nada más Ya no Ya no Ya obtuve Lo que Inmercía Una memoria De 3 estrellas Es todo lo que Merezco Yo lo sé Si Ya Voy a dejarlo ahí 10 10 Nada más Nada más Ay No 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 Vamos a dejarlo ahí Por ahora No voy a Oh no Oh no Oh no Pero bueno Vamos a dejarlo así Espero dejarlo así Pero bueno Esto va a ser todo Por este video Espero que les haya gustado Si van a invocar Por la Holy Jojo Yo les deseo Mucha Pero mucha suerte Ojalá les salga Todo lo que quieran De un solo ticket Eso sería Hermoso Hermoso Se imagina que les salirán 5 Jojo Alinas Bueno Jojo Holy Jojos En un solo ticket Eso es imposible Pero no A poco no molaría eso Pero bueno Ya saben que pueden irse Al grupo Discord que está en la descripción También si quieren pueden Sígueme en mi Twitter Solo Solo si quieren Y esto ya es todo Así que yo los veré En otro video Adiós ¡Gracias! Gracias.